Y que pasa gamer, bienvenidos a un nuevo video, el dia de hoy les traigo un nuevo video Pero antes de empezar por favor les quiero decir de que activen la campanita Y de que por favor dejemos una metada, mas o menos de esos 200 likes Para que yo este traiendo dos videos diarios Y como si pudieron ver en el titulo, el dia de hoy les traigo un nuevo servidor El cual es un servidor de Skyward con kits Si chicos, ustedes pensaron que eso no se puede implementar en NCP Pues déjenme decirles que si, si se puede implementar en NCP Y el dia de hoy les traigo uno de los mejores servidores que he encontrado Como podríamos ver la IP es mas o menos play.blog.xyz La cual es una IP portuguesa si no estoy mal Pero igualmente la estarán apareciendo por la parte de la pantalla E igualmente la van a tener aca bajito en la descripción Para que ustedes la miren así con mas calma para que la agreguen Y pues el port chicos, aca si se toca el port El port basicamente va a ser 200, eh, 2011 perdón Y pues ahi dejamos y el nombre le vamos a poner Skyward Skyward con, o Skyward Kids Asi, Kids Asi y entonces nosotros le vamos a dar a guardar o jugar En mi caso lo voy a guardar para que ustedes lo miren Y mas o menos seria el Skyward Asi, aca como podríamos ver Ya lo reconoce, podríamos ver de que tiene una enorme pero enorme capacidad Podríamos ver de que tiene una capacidad para 18200 personas Y actualmente hay casi 5000 personas Es como un Hypixel pero en el NCP Ya que como podríamos saber nosotros Hypixel no se ha implementado a NCP lamentablemente Pero es como un Hypixel en NCP Aca como podríamos ver nosotros la primera vez que vamos a aparecer Vamos a aparecer aca Entonces lo que nosotros tendríamos que hacer Tendríamos que poner Regis aca Y por ejemplo nosotros tendríamos que poner una password En mi caso voy a poner esta mas o menos Si voy a poner esta Entonces va a decir Hello, bienvenido WillyGamer1 Que ese es mi name tag Dice que ojalá que me divierta Y pues ya cuando ustedes estén registrados Van a poder saber de que están registrados De una sencilla manera Me dirán Willy como voy a poder saber yo que ya estoy registrado Pues si yo me callo Escuchan eso Podrían escuchar de que hay música Entonces si nosotros no estamos registrados La música no se va a escuchar E igualmente nos va a aparecer aca un error Por ejemplo nos va a decir de que error de registrarse Simplemente tienen que poner Regis Y aquí su contraseña otra vez La cual es muy fácil También podrían escuchar Sé que suenan los bloques muy molones La verdad suenan muy 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 molones Me gusta mucho eso como suena Y aca podríamos ver De que pues Aca estaría una de las personas principales Las cuales es uno de los fundadores De este pues Servidor La cual sería de Robin Hood Gamer El cual es un youtuber de habla portuguesa Uno de los más grandes Pero realmente de eso no venimos a hablar Entonces aca podríamos ver también De que tendríamos Una de las personas que más juegan Cuantas kills Y un montón de cosas tiene este servidor Aca este servidor está súper enorme Aca podríamos ver de que Podríamos nosotros leer Todos estos carteles Pero lo que nos interesa A nosotros pues Sería más o menos Aca Aca podríamos ver nosotros Que nos aparece nuestra skin Muy molona la verdad Este servidor la verdad Se merece un gran mérito Aca podríamos tomarnos Una fotita Así Bien molona Bien chida Un servidor Realmente muy 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 genial Aca como podríamos ver Dice que Si queremos la tienda Si queremos salir Por ejemplo Le vamos a dar Que queremos home Y pues Aca podríamos ver nosotros De que cambia Dice que vamos a la tienda Aca podríamos cambiar nosotros La verdad Esto es un poquito Bugueado Aca podríamos decir De que en que juego Queremos jugar En que bloque Cuanta experiencia Cuales son las Cuales Que configuraciones Queremos Por ejemplo Las configuraciones Que desaparezcan Todas estas personas Y que solo nosotros Nos podamos ver Aca podríamos ver De que Kit selection Aca le damos A key Y podríamos ver De que dice Que nosotros necesitamos Un poco De que tendríamos Que jugar Para poder ocupar Los Los kits Los cuales Pues acá Igualmente Cuando tu tengas un kit Aca te va a aparecer A tu monito A tu muñequito Por ejemplo Esto es lo que dice Nosotros le damos Así como Ok Esta bien Vamos a poder cambiar Por ejemplo Acá dice Que acá ya nos aparece Que por ejemplo Nos dice Ender Pearls Que vamos a tener Ender Pearls En el juego Y vale 5 coins Y praise Van a aparecer Vamos a necesitar 2340 Los coins Chicos Son muy difíciles De conseguir Se los digo Desde ya En serio Son un poquito Difíciles En conseguir coins La verdad es que si A mi si me han costado Mucho conseguir coins Y pues acá nosotros Podríamos ver Todos los kits Acá dice este Que está bloqueado Pues nosotros Simplemente Necesitaríamos jugar Para desbloquear Todos estos kits Y alguna de las personas Me dirán Willy pero como puedo jugar Como le voy a hacer jugar Acá podríamos ver Un enorme portal Que no por gusto Lo vamos a tener acá Y pues simplemente Nosotros tendríamos Que venir acá Y acá podríamos ver De que ya tenemos O ya estamos En un lobby Acá Este lobby Se me hace un poquito Familiar A un lobby De Olimpo Y vamos a esperar A que comience La partida También nos ponen Un pequeño Acá Un pequeño Parkour Para que nosotros No nos aburramos En el momento Típico Y nosotros Para que no nos aburramos En el momento De que inicie la partida Pero las partidas Inician muy muy rápido Chicos En serio Me encantó Este servidor Acá podríamos ver De que Este es un servidor El cual Tiene muchos mapas Los cuales son Mapas a veces Oficiales De algún otro Servidor Por ejemplo Este mapa Creo que lo vi En En donde lo vi Si no estoy mal Creo que este mapa Lo vi en Madre mía El lag Que tengo Madre mía Es que chicos Acá me pueden ver Un poquito Con lag Pero es que yo tengo Estoy subiendo Un video Se está renderizando Otro La verdad No sé por qué Tengo tanto lag Pero bueno Acá podríamos ver De que Acá podríamos nosotros Descubrir demasiados Demasiadas cosas Bloques Ítems Y muchísimas cosas Por ejemplo Y acá por ejemplo Si a ustedes les llega a pasar esto De que se quedan trabados Pues simplemente Pueden hacer algo así Muy 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 sencillo Que es venirse Y matarse O poner Barrahoop Acá podríamos ver Que yo me voy a tirar acá Y pues voy a morir Evidentemente Pero chicos No pasa nada A ustedes Si ustedes no están editando Si ustedes no están Subiendo videos Pues no les va a tener que aparecer Este problema Por ejemplo Acá ponemos Hub Que sería Lobby O salir Más o menos Y pues Madre mía El lag Que tengo chicos Lamentablemente Me tuve que salir Chicos Porque podríamos ver De que cada poquito Cada minuto Entran un montón De personas Podríamos ver De que hace más o menos Eso de 7 8 minutos Que habían 4200 personas Y ahorita hay Casi 5500 personas Y subiendo En serio Es un servidor El cual Está a tope de power Podríamos ver Dígase que Desconexión del internet Del servidor Porque hay muchísimas personas Imagino O le están haciendo Un mantenimiento Un pequeñísimo mantenimiento Pero normalmente Cuando se hace un mantenimiento De este tipo Pues simplemente Lo que hacen es Botarlos a todos Pero a mi no me botaron La verdad No sé por qué No sé qué onda Pero acá Ya podríamos ver Nosotros de que Ya tendríamos Por ejemplo Que si nosotros Queremos ocultar A todos los jugadores Lo cual Es algo que En teoría Me gusta un poquito Porque la verdad Así no miro A todas esas personas Quizás esas personas Me dan un poquito Más de lag Pero la verdad Es que está Eso muy 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 bien Acá como podríamos ver Yo le di a esa Y pues eso era Para localizar Un servidor Más o menos Eso es para que Te integre A una partida Automáticamente Rápidamente Sin necesidad De que tú Vengas Y te tengas Que ir a ese Portal El que está ahí Y así pues tú Básicamente Simplemente Puedes Meterte Así Así Al agua Básicamente Y pues Tú solo Le apachas A esa tipo Florecita Y esa florecita Te va a dirigir A un mundo A un mapa Dice No se ha podido Encontrar No se ha podido Conectar con el mundo No sé por qué Ahorita me está pasando Esto Si ya casi Se está terminando De subir el video Pero bueno Lamentablemente Estoy subiendo video No me No me Dije Dije así como Wow What the fuck Me va a ir lagueado Pero no Dije que no me va a ir lagueado Pero bueno Me está yendo un poquito Lagueado Ya se está terminando Casi de subir Mi video El que estoy subiendo Ahorita mismo Y pues Chicos Yo creo que Más o menos Vamos a dejar Este videito Más o menos Por acá Porque realmente No creo que me deje Entrar Ya les dije La mayor parte De lo que Les quería demostrar De este servidor Uno de los mejores Servidores que he encontrado Actualmente para MCP Y como es uno de los mejores Yo dije Bueno Este servidor Se los tengo que llevar A mis gamers Porque mis gamers Son fieles seguidores De Skyward Son fieles seguidores Del Minecraft Y pues Acá podríamos ver Por ejemplo Acá Nosotros pondríamos Una barrita mágica Algo así como Para salirnos Para matar Esto que es lo de ocultar O O ver a los jugadores Acá podríamos ver De que dice Reach Click Pues para Integrarnos A una partida Acá podríamos ver También otras cositas Las cuales dice Que Welcome Bienvenido al servidor De Blonkes Jugadores Actualmente 5.010 jugadores Dice Que Hits Ok Dice que Tú puedes jugar Dándole a esta cosita O pues Espero que juegues Muy bien Dice Visita 3.010 jugadores 3.010 jugadores Así juegan demasiado Pues Los van a poner Acá Acá Van a poner A su skin Por ejemplo Les van a poner Así un nombre Les van a poner Skin Por ejemplo Esta es la mejor persona Que ha estado Exactamente Y esta es la otra persona Que está Así Super Super Machín Estas personas Las que están acá Son las mismas Creo yo Creo que si Son las mismas Vamos a ver Una cara De como un ratoncito Y creo que si Ok No No son las mismas Pero pues chicos Yo creo que La verdad es que Eso ha sido todo Por el día de hoy Realmente creo que Es un servidor Que vale la pena Que ustedes lo vayan A visitar un ratito De que lo vayan a ver Ustedes así Un minúsculo tiempo Para así ustedes Se pueden divertir Un ratito Este servidor No va casi lag Eso es una de las cosas Que me gustó muchísimo Que no va casi lag Ustedes pueden ver Que el servidor Me basta con música Lo cual está Bien realmente genial Y pues Aquí podríamos ver De que tiene muchísimas Pero muchísimas Personalizaciones Las cuales están Súper pero Súper geniales Me encantan Esas personalizaciones Es como un Hypixel Básicamente Del NCP Y lo cual Está muy pero Muy muy chulo Me encantó Este servidor Muchísimo Se merece Un mérito Y pues Es como El Hypixel Se los digo O como el Epic Cube Del NCP Sería muy bueno Que implementasen UHC En este servidor La verdad es que Lo único que he visto Que es que tiene Skyward Tiene Hunger Games Y tiene otra Que otra modalidad Boot Barrel Creo que se llama Y pues Esas Típicas modalidades Sería muy bueno Que le Trataran de implementar Un UHC Creo que Entraría Muchísima Pero muchísima Gente Lo cual estaría Muy pero muy genial Que entrara Muchísimas Mucha más gente Para así pues Todos pueden jugar Pueden jugar Muchísimo Más rápido Aquí podríamos ver De que Tú Te pasas Este Parkour Si quieres Por ejemplo Madre mía Madre Madre mía El parkour Ahora bien Déjame por la parte De la sección De los comentarios Te gustó Ese servidor Y si es así ¿Quieres que traiga Más servidores? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós